Realmente agradecerles a todos los presentes que estamos acompañando en este evento que organiza el director de Turismo al cual le agradecemos todo su esfuerzo y claro a todas las personas que representan dignamente sus dependencias tanto educativas como de cultura darles la más cordial bienvenida. Decirles que Gómez Parías es un municipio que tiene grandes cosas en cultura, tenemos lo que son nuestras tradiciones, unas hermosas tradiciones y nuestros artesanos, personas con sus manos, personas con su inteligencia, con el poco material que tenemos aquí de la región, hacen grandes cantidades. Bienvenidos sean todos a nuestro municipio, gracias por acompañarnos, perdón por la tardanza, las actividades de repente se nos juntan por ahí y pues no me queda más que agradecerles a los presentes y a todos una cordial bienvenida al municipio de Bonas Marías, tierra de artesanos y grandes tradiciones. Gracias. Agradecemos las palabras que le motiva al presidente Cáceres. Gracias. Gracias. Gracias, Martin. Gracias, sencilla. Gracias. Gracias…